Con la presencia del presidente de Guatemala, Bernardo Varevalo, el embajador de Estados Unidos, Tobin Bradley, altos ejecutivos regionales e internacionales, así como representantes del sector privado del país, se presentó el avance en la construcción del nuevo Walmart Naranjo, un innovador supermercado que se estima abra sus puertas al público en los primeros días de noviembre. Conoce más detalles sobre esta y otras noticias en Perspectiva.gt, el medio digital para los que toman decisiones. Es un honor regresar a este lugar en donde estuvimos hace cinco meses, en un terreno baldío con una pala rompiendo la tierra y ver el resultado del esfuerzo de los trabajadores y del equipo de Walmart que han hecho en estos cinco meses. Proyectos como este son pruebas de que Guatemala sigue avanzando, de que vamos por la dirección correcta, que hay personas dispuestas a colocar su dinero en Guatemala, a contratar personas en Guatemala, a pagar impuestos en Guatemala. Nuestro gobierno continúa haciendo esfuerzos importantes para que la inversión local y extranjera en Guatemala crezca y que con ella vengan más oportunidades de trabajo formal. como embajador de los Estados Unidos en Guatemala estoy especialmente orgulloso de compromiso de Guatemala y de liderazgo que las empresas estadounidenses como Walmart han demostrado para brindar un floreo estable y digno. Quiero felicitar a Walmart por la apertura de esta nueva tienda en Nixco, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento económico de esta área. Nos encontramos hoy reunidos en lo que será la próxima tienda de Walmart Naranjo, una tienda del formato Walmart que va a ofrecer una experiencia de compra única acá en Guatemala. Es un momento muy especial para nosotros porque teníamos prácticamente 8 años de abrir nuevas tiendas Walmart en Guatemala y esta es la primera que ya abrimos de por lo menos 3 más tiendas que vamos a abrir del mismo formato en el transcurso de los próximos 18 meses. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos un compromiso fuerte con servir a los guatemaltecos, con poder darles acceso a productos de calidad, a precios convenientes, pero también de innovar en lo que es el concepto de la omnicanalidad, que es la posibilidad de que los clientes puedan comprar en tiendas físicas, en sitios de internet, que puedan también aplicar en apps para poder facilitar su proceso de compra y también para que puedan ahorrar tiempo y dinero. Lo que hemos dicho oficialmente es que en los primeros días de noviembre, la fecha que tenemos como más identificada sería el próximo 8 de noviembre. Por supuesto, vamos a hacer toda la comunicación necesaria para atraer a los clientes de la comunidad de Nixco y alrededores, sabemos que es una zona próspera de gran desarrollo y encontramos que aquí también hay una gran oportunidad de poder darles el servicio, el surtido, la calidad y la atención que se merecen. En esta tienda física, en la posibilidad de comprar por medio de app o por medio de sitio web y nada más pasar a recoger el producto o del todo, que simplemente le pidan a esta tienda vía un medio electrónico y que le hagamos llegar los productos hasta su casa. Toda esa propuesta Unicanal está aquí, novedosa, realmente para poderles atender de la mejor manera y para asegurarse de que tienen en Walmart, no solamente una empresa interesada en sufrirles algunas necesidades de autoconsumo en su hogar, sino también interesada en generar un gran impacto benéfico en la comunidad donde operamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!